Música Un día cualquiera sale aquí en la casa y recibí una llamada de un funcionario de la Guau me dijo que si yo quería estudiar entonces le dije, claro, yo quiero estudiar Uno siempre se acompleja un poco por la edad que no, ya la edad mía y estudiar hasta ahora pero no, la verdad era que había que hacerlo porque queríamos salir adelante El Ministerio del Trabajo fomenta proyectos de emprendimiento dirigidos a víctimas del conflicto armado en Colombia en sectores económicos de alto crecimiento para el país como son el textil y el de confección con presencia en cuatro ciudades del país a través de 225 unidades productivas Estuvimos mirando el patronaje eso fue lo que miramos y a mí esto me sirvió muchísimo El proyecto Escalando Sueños ha permitido a colombianos como Euclides fortalecer un proyecto productivo que garantiza su derecho al trabajo Miriam, al igual que Euclides también se ha convertido en pieza fundamental de la cadena productiva y económica del país en uno de los sectores de mayor demanda Yo no sabía hacer nada pues diferente a hacer en la cocina y arreglar piso y yo soy mala para eso Yo aprendí por necesidad y ahorita soy operaria de habilidad porque yo cogí la habilidad yo no soy operaria de porque me toca sino porque es de habilidad y porque a mí me gusta donde la capacitación que yo hice de Arturo Tejada que eso fue con el Ministerio de Trabajo del Ministerio de Trabajo de donde había salido la plata y entonces ya así fue que nosotros yo me hice a lo que yo quería que yo siempre había soñado con una bordadora pues con una plana yo sí quería una plana nueva pero yo soñaba con una bordadora Me dieron dos motores ahorradores me dieron esa cortadora industrial de 8 pulgadas con ese aporte que nos dieron entonces nosotros pudimos adquirir telas El trato que nos dieron fue muy especial porque no nos trataban como víctimas sino como si fuéramos de la escuela Es muy, hay algo muy bonito a mí me gustó mucho Ya tenemos, digamos, otras personas que nos están colaborando o sea, tenemos tres satélites que nos están ayudando nosotros Anteriormente uno pensaba diferente uno solamente pensaba que uno iba a ser maquila no más si allá le abre los ojos a uno para que uno trate de alcanzar el sueño que uno tiene de uno formar una empresa Cuando uno ya empieza uno a generar empleo pues ya uno, o sea, eso es activo Primero era un sueño, ya es una realidad Es que ya somos empresarios Sí, ya somos empresarios Cuando a uno le va bien toda la familia le va bien El Estado colombiano está comprometido con el cumplimiento y desarrollo de los derechos de los colombianos Desde el trabajo nos sumamos a una Colombia en paz Ministerio del Trabajo Todos por un nuevo país Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!